Ya testigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y la bendición de Allah sea con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus segadores hasta el día del vicio final. Vamos con la clase número 3 en la Hora de Esmeralda Islámica. Hoy vamos a seguir con las personas que tienen permiso a no ayunar. Nosotros dijimos, quien tiene el permiso a no ayunar, el viajero, y una persona tiene una enfermedad fuerte. Ok, viajero, sea el viaje ligero o difícil, tiene el permiso a no ayunar. Yo puse una pregunta en la tarea. Si una persona tiene viaje ligero, ¿es obligatorio ayunar? No, porque Allah permitió a él a no ayunar. Viajero, sea ligero o no es ligero, él tiene el permiso a no ayunar. ¿Pero recomendable ayunar? Sí, pero no es obligatorio. Ok, entonces él es viajero. Enfermedad. Hoy vamos a continuar. ¿Quiénes también tienen permiso a no ayunar y qué anula el ayuno? Hoy vamos a entender y vamos a ver eso. Concentra conmigo. Número 3 de las personas que tienen permiso a no ayunar, una mujer embarazada o está amamantando. Y aquí concentra conmigo. No todas las mujeres embarazadas tienen el permiso a no ayunar. Significa, si una mujer embarazada te preguntó, mira, yo estoy embarazada, yo voy a ayunar, es incorrecto decir sí o no. Entonces no puede responder así. Tiene que preguntar el caso. Porque hay mujeres que pueden ayunar cuando están embarazadas y hay otras no. Depende del cuerpo, depende del caso. Aquí tenemos que preguntar. Si tú vas a ayunar, el ayuno va a afectar, tú vas a sentir mal o hay miedo a su hijo. Si hay miedo o hay daño a pasar, ella no tiene que ayunar. Y si no va a afectar, ella tiene que ayunar. Entonces aquí depende el caso. Ella tiene que hacer suhul y tiene que intentar ayunar. Durante el ayuno, si ella siente bien, sea que está embarazada o amamantando, ella tiene que seguir ayunando. Pero si ella siente mareada o no está saliendo leche o preocupación a su hija, a su hijo, ella tiene permiso a no ayunar, pero debe recuperar un día por un día. Parte de la misericordia del Islam. Cuando una persona debe ayuno un día, cinco días, diez días, treinta días, todo tiene el permiso a recuperar esos días seguidos o separados. Muy bien. Ahora un beneficio. Si la mujer o el hombre deben ayuno y no recuperaron el ayuno, por más de un año, ¿qué pasa aquí? Si ellos no pueden recuperar el ayuno durante un año, ok, tú tienes que recuperar el año que viene y así, un día por un día. Pero en caso que ellos tuvieron la oportunidad y no recuperaron ese día y pasó más de un año, ¿qué tienen que hacer? La mayoría de los sabios dijeron, un día por un día, y tienen que sacar también un plato de comida. El que dijeron eso, la mayoría de los sabios y los sahabas como Abdullah bin Omar bin Khattar, Abdullah bin Abbas. Y algunos sabios dijeron, no, si tú debes ayuno un año, dos años, tres años, tú tienes que recuperar un día por un día sin plato de comida. ¿Quién dijo eso? El imam Abu Hanifa y el Buhari. ¿Cuál es la fuente de eso? Y ellos dijeron, porque Allah dijo en el libro sagrado por Ahán, si una persona está enferma o está en viaje, tiene que recuperar esos días, un día por un día, y Allah no mencionó un plato de comida. Entonces, conclusión de eso. Si tú debes ayuno y pasó más de un año, tú tienes que ayunar un día por un día. Y si tú tienes el medio para sacar comida, sácate un plato de comida. Ese plato de comida como expiación, porque tú no ayunaste durante un año. Y así mejor, porque tomamos el dicho de los sahabas, y la mayoría de los sabios. Pero si una persona ayuno un día por un día, solamente sin entregar plato de comida, no hay problema en este caso. ¿Por qué? Porque hay opiniones de sabios sobre eso. Seguimos. Número cuatro, quien tiene el permiso a no ayunar, es administración y posparto. La mujer durante la administración y posparto, ella tiene el permiso. Ella no debe ayunar, está prohibido ayunar. La mujer durante la administración y el posparto, ella no puede ayunar. Está prohibido el ayuno en este caso. Muy bien. No solamente eso. Ella tiene que romper su ayuno, y es un pecado si ella va a ayunar. Por ejemplo, una mujer durante la administración, en posparto. Ella sabe el veredicto. Y ella va a ayunar, es un pecado. Ella no puede ayunar. Ok. Fuente de eso, el confeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith transmitido por Bukhari, la mujer durante la administración, ella tiene que dejar de rezar y ayunar. Y por eso su fe no es completo. No es completo porque ella no puede ayunar y rezar durante el ramadón. También durante la administración, el posparto. Ahora, ¿debe recuperar esos días? Sí. Si la administración son cinco días, ella tiene que recuperar cinco días. ¿Cuál es la fuente que ella tiene que recuperar esos días? Aisha, la madre de los creyentes, dijo en un hadith transmitido por Muslim, que ella cuando tuvo la administración, el confeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ordenó a ella a recuperar los días del ayuno, sean recuperar los días del rezo. Entonces, cuando hay administración, cinco días, no tiene que recuperar esos días del rezo. Pero el ayuno, sí. Muy bien, aquí tengo algunos casos. Si una mujer, durante el día de ramadón, ella está ayunando, falta una hora y rompe el ayuno, comenzó su administración. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que romper su ayuno y recuperar ese día. Si llega a la administración antes de la hora del magreb, ese día no cuenta. Y tiene que recuperar ese día después. Ahora, si una mujer, durante la administración, en ramadón, ella purificó de la administración antes del magreb, como la hora del azar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ayunar del azar hasta el magreb? No. Ese día no cuenta. Por ejemplo, terminó su administración durante el día de ramadón. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Ella puede comer, beber. Ese día no cuenta. Y tiene que recuperar ese día después. El tercer caso es interesante. Si una mujer, durante la administración, en ramadón, terminó el periodo o la administración a las dos de la mañana. Por ejemplo, cinco o seis horas, no pasó nada y ella sabe que viene regular la administración de ella o salió flujo el blanco como señal y ya terminó la administración. Ok, a las dos de la mañana. Pero ella hizo los usos después del fallo. Si cuenta el ayuno o no. Fija en algo, purificar no tiene que ver con el ayuno. Significa, si ella a las dos de la mañana está segura que ya terminó su administración. Ella tiene que hacer una cosa, tener la intención de ayunar, porque si un ayuno es obligatorio y debemos tener la intención en la noche, no es en la mañana. Pero ella puede hacer el gusul después del fallo. Si ella tiene la administración o postparto y purificó en la noche, en el ramadán, debe tener la intención que va a ayunar, pero hacer el gusul ella puede hacerlo en la noche antes del fallo o después del fallo. Pero es obligatorio hacerlo antes de rezar. Pero si ella la hizo después del fallo, no afecta en su ayuno. Si una mujer está embarazada y aportó ¿qué pasa? ¿Eso es postparto o metrorragia? Si el embarazo tiene menos de 80 días, menos de 80 días, eso es sangre de metrorragia. Ella tiene que ayunar, pero hacer la evolución para rezar. Si entra 80 y 90 días, por ejemplo, ella está embarazada de 85 días y abortó. Aquí tiene que examinar el feto. Si tiene figura, por ejemplo, hay cabeza, brazos, pies, es sangre postparto. Significa no puede ayunar. Y si no tiene la figura, el feto, no tiene figura, eso es sangre de metrorragia y debe ayunar. En caso que el aborto más de 90 días, eso es postparto. De nuevo, una mujer embarazada, menos de 80 días, abortó. Tiene que ayunar el siguiente día, directamente. Mañana tiene que ayunar. Y el sangre, el que baja, eso es metrorragia. Tiene que hacer vudú y rezar. Ok. Ella está embarazada de 82 días, 85 días, 89 días, entre 80 y 90 días. Aquí tiene que examinar el feto. Tiene figura, cabeza, brazos, pies, sangre, postparto. No hay figura, metrorragia. embarazo más de 90 días, 91, 95, 100 días. Eso es postparto, ella no puede ayunar. Entonces, el feto, cuando tiene la figura, o más de 90 días, eso postparto, prohibido, rezo, el ayuno. Y tiene que recuperar dos días después. Pero, si menos de 80 días, o entre 80 y 90, y no hay figura, eso metrorragia, y ella debe ayunar directamente. No afecta en su ayuno y tiene que hacer el judo para rezar. Claro, el postparto, ustedes ya saben el caso, ya yo lo expliqué antes en el tema de la purificación. Mínimo, no tiene días, máximo 40 días. Significa, después de 40 días, baja sangre, eso metrorragia, ayuna y reza. ¿Está bien? Otro caso, una persona peloto, o una persona conduce camioneta grande y él viaja siempre todos los días. En Ramadán, ¿qué tiene que hacer? Él tiene permiso, no ayunar. Él tiene el permiso, no ayunar. Pero tiene que recuperar esos días. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se llama viajero. Y Allah permitió al viajero, sea ligero o no es ligero, a no ayunar. Él tiene el permiso, no ayunar. Y si él va a ayunar, es posible también, no hay problema en eso. Ok. Otro caso, la mujer durante la metrorragia, ustedes saben que hay ministración, hay metrorragia y hay gran diferencia en el olor, color, tiempo, característica. Metrorragia debe ayunar. No afecta en el ayuno. Pero tiene que hacer voodoo para rezar. Ministración, no puede ayunar, no puede rezar, pero el ayuno tiene que recuperar. Ahora, vamos con el punto importante. Ya nosotros tenemos cuatro grupos de personas que tienen el permiso no ayunar. Número uno, viajero. Número dos, enfermedad fuerte, que no puede ayunar con esa enfermedad. Número tres, una mujer embarazada o amamantando. Con la condición, un daño va a pasar a ella, se va a ayunar. Pero si no hay daño, ella tiene que ayunar. Hay mujeres embarazadas, van al gimnasio y cargan pesas. Entonces, ¿cuál es que no ayunar? No, no. Ejemplo, hay mujeres embarazadas y hacen trabajo fuerte que algunos hombres no pueden hacerlo. Entonces, en ese caso, ella tiene que ayunar. Lo que quiero decir a ustedes, no podemos decir, ah, tú estás embarazada. No, 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 tú no puedes ayunar. Eso es incorrecto. Depende el caso. Una mujer amamantando no puede decir, ah, no, tú no tienes que ayunar. Es incorrecto. Es, depende el caso. Ella tiene que intentar ayunar y vemos. Si siente bien, ayuna. No siente bien, no ayuna. Y tiene que recuperar ese día después. Número cuatro, y ayunar dije a ustedes, eh, administración y postparto. Prohibido ayunar. Ahora, ¿qué anula el ayuno? Mucha gente comienza a preguntar. Eso, anula el ayuno. Esto, ayunar el ayuno. Voy a enseñar a ustedes una forma sencilla y fácil. Hay seis cosas, anula el ayuno. Memoricen estas seis cosas y después, hay mil cosas que no anulan el ayuno. O sea, si nosotros memorizamos esas seis cosas, ya cualquier otra cosa no afecta en el ayuno. ¿Cuáles son las seis cosas que anula el ayuno? Número uno es comer, beber, con intención. Si voy a poner una pregunta en el examen, ¿qué anula el ayuno? Y tú vas a escribir, comer y beber. Incorrecto. La palabra intencionalmente es más importante que toda la frase. Porque si tú vas a comer y beber sin intención, nos afecta en el ayuno. Entonces, tenemos que elegir las palabras, memorizar la palabra tal cual. Porque una palabra cambia el significado. Comer, beber, con intención. Anula el ayuno, sí. O, cualquier cosa entra en el significado de comida y bebida. como fumar, masticar chicle, únicamente inyecciones intravenosas de nutrición anula el ayuno. De nuevo, hay muchas inyecciones. Ninguna inyección anula el ayuno. Menos una sola. Inyecciones intravenosas, no solamente así, agrega de nutrición como sueros. Eso sí, anula porque es comida. Una persona puede vivir una semana con los sueros. Pero, tú vas a sacar sangre, tú vas a hacer examen de sangre, van a sacarte sangre, inyección intravenosa, eso no afecta en su ayuno. De nuevo, número uno, comida, bebida, comer, beber con intención o alguna cosa entra, o cualquier cosa entra en el significado de comer y beber. Como masticar chicle, fumar, o inyecciones intravenosas como los sueros. Eso, anula el ayuno. Pero, yo olvidé, yo estaba en Ramadán, olvidé que estoy ayunando, abrí la nevera, comí torta con chocolate, estaba fría, con mucha crema, está bien. Después, recuerde que estoy ayunando, eso afecta, no afecta, si tú la comiste sin intención. ¿Cuál es la fuente de eso? El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dijo en un harita transmitido por el Bukhari y Muslim. ¿Quién olvidó que está ayunando y comió y vivió? Debe seguir ayunando. Es como Allah regaló, como Allah entregó a él la comida y la bebida. Eso es en intención. Ok. Ahora tengo casos, ojo, esa cosa que anula el ayuno, sea ayuno obligatorio o ayuno voluntario, porque el ayuno es ayuno, del Fajr hasta el Magreb tiene las mismas reglas y todo. Pero, ¿qué cambia? Cambia si tú vas a ayunar, ayuno obligatorio, tienes que tener la intención en la noche. Si tú vas a ayunar, ayuno voluntario, hay opción, por ejemplo, es flexible, tú vas a tener la intención en la noche o en el día. Número uno. Número dos. Si tú estás ayunando en Ramadán y tú vas a hacer relaciones sexuales, hay expiación. Pero, concentran aquí conmigo el punto más importante en la clase de hoy. Si tú estás recuperando un día de ayuno obligatorio después de Ramadán y pasó a relaciones sexuales, ¿tú tienes que pagar expiación, sí o no? La respuesta no tiene que pagar expiación, pero es un picado. De nuevo, tú debes un día de Ramadán. Después de Ramadán, tú quieres recuperar ese día. Ese ayuno, ¿cómo se llama? Obligatorio. Porque nosotros tenemos, hay dos tipos de ayuno obligatorio. Hay uno obligatorio al Ramadán para los musulmanes y hay uno obligatorio a algunos musulmanes en algunos casos. Tú estás recuperando un día de Ramadán ayuno obligatorio. Ok. Durante el ayuno pasó a relaciones sexuales. ¿Tienes que pagar expiación? No. Es un picado. Tienes que hacer arrepentimiento y repetir ese día. Expiación. Aquí podemos sacar una regla en el Islam. Expiación relacionada del ayuno es únicamente en Ramadán en el día. No es en la noche. En la noche es normal. No es no es picado, no hace falta hacer nada. Está permitido en la noche. Pero en el día del Fajr hasta el Maghreb va a dar expiaciones si van a hacer las relaciones sexuales. Pero si una persona comió con la intención ¿tenes que pagar expiación? No. Ninguna de las cosas que anula el ayuno si tú vas a hacerlo intencionalmente tiene que pagar expiación. Tiene que recuperar un día por un día. Menos relaciones sexuales en Ramadán en el día. Ok. Listo. Seguimos. Si nosotros recibimos inyección vitamina B12 en el músculo ¿anula? No, no anula el ayuno. Anastesia donde el odontólogo no afecta. Vacuna del COVID no afecta de nuevo no afecta. Ninguna la conclusión de eso ninguna inyección que tú imaginas anula el ayuno excepto intravenosa de nutrición como los escueros únicamente y agrega si alguien va a donarte sangre y van a ponerte sangre en su cuerpo eso también inyección intravenosas de nutrición eso también afecta. Ahora voy a hacer examen de sangre no afecta en el ayuno voy a donar sangre concentra conmigo voy a donar sangre dijeron los sabios si tú vas a donar sangre poquito de sangre no afecta pero si tú vas a donar mucha sangre y eso te causa como mareo eso anula su ayuno tiene que recuperar ese día porque hay peligro de nuevo donar sangre poquito medio litro de sangre no afecta sigue ayunando tú vas a donar mucha cantidad de sangre eso sí afecta en su ayuno tiene que repetir ese día seguimos maquillaje una mujer quiera poner maquillaje en la casa eso no afecta en el ayuno ahora gota la nariz ojo oreja gota vamos a hacerlo así eso afecta no no afecta eso tú sientes si tú sientes algo en la garganta tiene que sacarlo ok otro spray spray del sinusitis o del asma saben el spray eso no afecta en el ayuno repito si tú sientes como hay sabor aquí en la garganta tiene que sacarlo ok cepillar el diente no anula el ayuno sea con el misuad o cepillo de diente con pasta dental eso no afecta en el ayuno tragar saliva por ejemplo una persona tú estás haciendo la evolución y uno va a tragar la saliva así eso no afecta pero no tenemos que hacerlo intencionalmente uno no tiene ser ablución o cuando tiene sed va a lavar la boca mucho para que quede agua poquito y tragarla no eso no es recomendable anula el ayuno pero si una persona involuntariamente ejemplo tragó saliva no afecta en su ayuno listo entonces la primera cosa que anula el ayuno comida bebida con intención o cualquier cosa entra en el significado de comer beber como sueros intravenosa inyección intravenosa de sueros chicle fumar ok ahora número dos vomitar con intención y si vomite sin intención no afecta pero vomitar con intención que significa una persona va a poner el dedo dentro de la boca intencionalmente para vomitar anula el ayuno tiene que recuperar ese día o vio o vio cosas o vio cosas intencionalmente que causa que uno va a vomitar entonces eso anula el ayuno entonces vomitar con intención anula sin intención no afecta fue el de ese hadith transmitido por Abu Dawud el término del profeta Mahometo se me explicó a nosotros si una persona vomita con intención debe recuperar ese día sin intención no afecta número tres la cosa que anula el ayuno relaciones sexual relaciones sexual con la penetración anula el ayuno ahora si hay eyaculación o no hay eyaculación después de la penetración eso no tiene que ver solamente con la penetración anula el ayuno ¿qué pasa después de eso? hay cuatro cosas número uno es un picado número dos pierde el día del ayuno número tres debe recuperar un día por un día número cuatro vagar expiación espesa se llama ¿qué es espesa? aquí por orden liberar a un esclavo no hay hoy en día no hay ok ayunar dos meses lonares seguidos menos si la mujer llegó a la administración ¿qué tiene que hacer ella? tiene que seguir ayunando y va a sumar los días porque no fue la culpa de ella que llegó a la administración pero si una persona está ayunando y rompió su ayuno un día para descansar tiene que comenzar de nuevo ayunar 60 días seguidos si no puedes comida 60 pobres musulmanes fuente de eso transmitido por Bukhari muslim vino un hombre al profeta y dijo a él mensajero de Allah yo perdí y perdí significa como hice algo grave él contó al profeta aquí ese hombre cuando en la forma como está expresando está hablando él sabe el veredicto él no tiene ignorancia porque si él tiene ignorancia no va a decir al profeta yo perdí yo hice daño por ejemplo si no sabe no va a hablar de esta forma ok aquí hay un beneficio voy a decirlo al final de la clase si la persona es consciente de eso y tiene conocimiento de que eso está prohibido tiene que pagar expiación pero una persona hizo relaciones sexual hace dos años y no sabe que eso anula el ayuno y estudió en la universidad unión con nosotros si aprendió eso ayer o anteayer o la clase pasada que tiene que hacer hay dos opiniones los sabios una opinión no tiene que hacer nada porque él tiene ignorancia no la hizo intencionalmente no sabe otra opinión tiene que ayunar un día por un día sin pagar expiación por la ignorancia el que él tuvo seguimos ahora el punto donde si una pareja hicieron las relaciones sexuales en la noche noche permitido ok pero hicieron el gusul en la mañana después el fashir afectan el ayuno no, no afectan el ayuno de nuevo hicieron las relaciones sexuales y durmieron despertaron después el fashir pueden ayunar sí tranquilamente pueden ayunar pero tienen que hacer el gusul para rezar pero no afectan el ayuno el ayuno no tiene que ver con la purificación la purificación la purificación si ustedes recuerdan y yo la dije a ustedes antes en la clase de la purificación que para necesitamos nosotros la purificación para tres adoraciones ¿cuáles? rezar tocar el corral que está en árabe y hacer el tawaf siete vueltas del cabra únicamente aquí no está el ayuno pero uno no puede ayunar con la administración posparto sí únicamente con esas dos de impureza mayor resto no afecta ahora vamos a hablar con fuentes Aisha y Omu Salama dos esposas del profeta Muhammad transmitidos por Ibn Haban dijeron que el profeta Muhammad a veces despierta ya es el fashir y con la impureza mayor de relaciones sexual y él hace el gusul y sigue ayunando entonces no afecta ¿está bien? eso en caso que una persona a veces una persona está desperto pero ya llegó la hora del fashir ok entró el fashir él va a hacer el gusul y rezar el fashir entonces hizo el gusul después del fashir no afecta en su ayuno un caso si una persona puso supositorios eso afecta en el ayuno los sabios dijeron si eso es de relajantes o por ejemplo hay dolores por ejemplo como vamos a decirlo como medicina para quitar el dolor y así no afecta pero si es nutrición como comida vamos a decirlo de otra forma eso afecta entonces normalmente los supositorios no afecta en el ayuno ok ya yo le dije a ustedes la cosa que anula el ayuno vamos a repetirlo rápido para entenderlo y organizar la información comer beber con intención vomitar con intención número 3 relaciones sexual antes que voy a seguir si una pareja viajaron en ramadán en el día están en viaje y no están ayunando hicieron las relaciones sexuales tienen que pagar expiación respuesta no porque no están ayunando ellos no están ayunando ellos están en viaje y tienen el permiso de no ayunar ellos no estaban ayunando y pasó relaciones sexuales en el día durante el viaje vamos a decirlo así no tienen que pagar expiación ¿por qué? porque no están ayunando ok número 4 el que anula el ayuno yaculación intencionalmente yaculación significa cuando sale esperma o líquido del orgasmo en el caso de las mujeres eso intencionalmente masturbación o cualquier forma eso anula el ayuno pero no pagar expiación solamente día por día ¿por qué? porque yo le dije a ustedes únicamente tiene que pagar expiación si va a romper su ayuno en el ramadán a través de relaciones sexuales únicamente hay expiación el resto si te lo haces intencional es un picado grave tiene que hacer arrepentimiento si no Allah va a juzgarte el día de su final por ejemplo uno comió intencional vómito intencional y sabe veredicto o eyaculación intencional tiene que hacer arrepentimiento uno de los pecados grave romper el ayuno intencionalmente pero recuperar un día por un día entonces entonces eyaculación dijo el profeta que Allah dijo en un dicho sagrado transmitido en el harí por muslim dijo que el ayunante deja su comida y vida y sus deseos por el causa de Allah en parte dejar el deseo para que su ayuno sea válido uno debe dejar de hacer eso eyaculación o relaciones sexuales ok la idea del ayuno como le dije a usted es controlar los deseos vas a controlar el deseo dejarte comida bebida relaciones y así ahora si está permitido si los esposos van uno va a abrazar al otro besando no hay flema pero si uno sabe que el otro no puede controlar no es recomendable pero si está permitido y no anula el ayuno el que anula el ayuno relaciones sexual o eyaculación ahora si una persona estaba dormido en el día de ramadán y pasó la eyaculación eso no afecta el ayuno por ejemplo uno estaba dormido porque la única forma eyaculación es la intención cuando uno está dormido uno estaba dormido y pasó la eyaculación y despertó él tiene que seguir ayunando pero tiene que hacer el gusun para rezar ahora hay un líquido hay un líquido se llama el madhi ¿qué es el madhi? es un líquido sale con la excitación sexual un líquido transparente porque eyaculación debe salir esperma en el caso de hombres líquidos de orgasmo en el caso de las muertes cuando uno está muy excitado sale líquido transparente ese líquido transparente no afecta en el ayuno pero es impureza menor debe hacer la abducción para rezar pero eso no afecta en el ayuno entonces el afecto al ayuno anula el ayuno es eyaculación eyaculación y sale al final de la eyaculación esperma o líquido de orgasmo y es un picado tocar la parte íntima con intención ejemplo para excitar o así eso prohibido pero no afecta en el ayuno hasta que sale esperma o líquido de orgasmo ok ahora número 5 el que anula el ayuno es menstruación y postparto como ustedes saben menstruación postparto anula el ayuno ok ahora tengo un caso interesante si una persona dormió durante el día del ramadón o cayó en coma cuenta el ayuno de él si una persona cayó en coma del fajr hasta el magreb no cuenta el ayuno porque no ayuno si una persona dormió del fajr hasta el magreb él no ayuno él dormió tiene que recuperar ese día pero si una persona cayó en coma la mitad del día y ayunó la mitad cuenta el ayuno o una persona ayunó del fajr hasta la nueve de la mañana después nueve de la mañana durmió hasta las dos de la tarde durmió cinco horas durante el día del ayuno afectan el ayuno no, no afectan el ayuno entonces cuando tiene que repetir ese día se va a dormir del fajr hasta el magreb o caer en coma del fajr hasta el magreb porque no ayuno ningún minuto ok ahora el caso del huyama que es el huyama el huyama es la foto que yo la publiqué hace rato en el grupo del whatsapp es una del profeta hay aparatos que sacan sangre de la espalda con un cuchillo pequeño ellos la abren por ejemplo parte así suave de la espalda y van a poner vasos y sale sangre vamos a decir acumulado no es sangre sano de la espalda o alguna parte del cuerpo eso es una del profeta Mohammed hoy en día hacen eso la gente que juega en fútbol o hacen deporte eso anula el ayuno hay dos opiniones de los sapos hay grupos dicen sí anula el ayuno y otros dicen que no anula el ayuno y recomendable para no caer en pecado uno si va a hacer el huyama recomendable hacerlo en la noche en Ramadán porque en la noche está permitido o después Ramadán número seis la última cosa el que anula el ayuno fue al salir del islam Allah dijo en el libro sagrado surah 39 ayah 65 quien va a asociar a Dios pierde sus bendiciones significa una persona es musulmán y salió del islam pierde todas sus bendiciones no solamente eso anula el ayuno y no es solamente eso la gente en el infierno hay niveles entra más profundo más castigo Allah dijo en el libro sagrado los hipócritas van a tener el castigo más profundo en el infierno que significa los hipócritas reciben más castigo que otra persona ok después más arriba abóstata una persona abrazó al islam intencionalmente y después salió del islam que pasa aquí en el día del islam al final va a tener un castigo más doloroso que los incrédulos porque los incrédulos no saben de repente que es el islam pero esa persona ya no hay excusa conoció el islam entendió el islam y salió del islam después el apóstata quien viene menos castigo poquito los incrédulos el que llegaron a ellos el mensaje del islam claramente porque los incrédulos el que no llegó a ellos el mensaje del islam por ejemplo cristiano judío ellos son incrédulos que significa incrédulo rechaza al islam estas personas si no llegó el mensaje de ellos el islam a ellos allah va a guzgar a ellos hay gente de ellos van al país o hay gente van al infierno cual es la fuente de eso allah dijo en el libro sagrado que allah no va a castigar un pueblo antes de enviar un mensajero para ellos pero si una persona incrédulo llegó al islam claramente entendió y rechazó va al infierno fuente de eso allah dijo en el libro sagrado que allah no perdona quien asocia a ellos claro eso después que llegó a ellos el mensaje del islam después ellos entonces hipócritas más castigo abóstata incrédulos y después los musulmanes pecadores que tienen más picados que bendiciones entran allá temporalmente depende mil años un millón de años y después van al paraíso entonces vamos a resumir todo cosas que anulan el ayuno hay seis cosas otra cosa más no anulan el ayuno cuáles son las cosas comer beber con intención vomitar con intención número tres relaciones sexual número cuatro eyaculación con intención número cinco menstruación postparto número seis salido del islam otras cosas más no afecta en el ayuno ok ahora la última parte de la clase hay tres cosas condiciones cuando esas seis cosas anulan el ayuno abajo tres condiciones de nuevo la cosa que anula el ayuno si anula el ayuno abajo tres condiciones cuáles son número uno si el musulmán tiene el conocimiento del veredicto y sabe del tiempo qué significa eso un musulmán si sabe que comer beber con intención anula el ayuno si anula el ayuno si va a comer beber con intención pero una persona musulmán abrazó al islam hoy mañana va a ayunar y no sabe comió torta comió pasta comió huevo con papa y no sabe él si ya va a saber él tiene que seguir ayunando porque él no sabe está bien entonces o tiempo una pareja haciendo relaciones sexuales hoy y hoy es ramadón y yo pensaba que mañana ramadón no es hoy entonces por ignorancia qué tienen que hacer un día por un día y listos en expiación por qué porque ignorancia no saben ok número dos uno hizo una de esas seis cosas menos olvidó que él está ayunando por ejemplo como el caso uno comió bebió olvidando que está ayunando debe seguir ayunando igual en el caso una persona vomitó olvidando vomitó con intención olvidando que él está ayunando qué tiene que hacer sigue ayunando si la verdad él olvidó sigue ayunando número tres si alguien obligó a él a hacer una de esas seis cosas no anula el ayuno por ejemplo una persona vino con la pistola y te dijo come si no tú mueres y tú comiste en ramadán en el día afecta en su ayuno no afecta por qué porque te obligaron a hacer eso ahora hay algo importante entonces hay las seis cosas que anula el ayuno si anula el ayuno abajo tres condiciones uno tiene el conocimiento del veredicto no es por ignorancia porque hay gente por ejemplo hicieron relaciones sexual en ramadán hace dos años y ahorita descubrieron que eso anula el ayuno ellos no saben por la ignorancia no cuenta está bien por la ignorancia no pero si uno ya tiene el conocimiento ya no hay excusa hay expiación ok ahora hay punto importante todos los profetas concentra conmigo ese punto porfa porque es información te ayuda mucho como musulmana todos los profetas todos los mensajeros vinieron con el islam sabemos eso allah dijo allah dijo en el libro sagrado en el surah 3 allah 185 y medina en el islam ciertamente la religión aceptada es el islam y allah dijo que va a buscar una religión diferente que el islam allah no va a aceptar de él claramente no hay cristianos judíos van al paraíso eso no existe hay islam únicamente aquí está la fuente ok pero el mensaje del islam con todos los profetas pero hay algo que se llama sharia que es sharia ley islámica como aplica la adoración que está lícito ilícito eso alguna cosa siguió igual y hay alguna cosa cambió ejemplo de la cosa que sigue igual allah dijo en el libro sagrado en el surah 2 allah 183 o creyentes el ayuno fue prescrito a ustedes como fue prescrito a las naciones anteriores para que alcance la vida significa el ayuno existe antes cierto o no aquí está la haya existe hoy en día entonces aquí en la sharia islámica o la sharia islámica anteriormente había el ayuno ok también el fuente del profeta David estaba ayunando un día sí un día no ok y la postración porque lo mencionó en el libro sagrado que la virgen María estaba haciendo la postración ok ahora si una persona va a traer la pistola y va a decir salga del islam si no voy a matarte no tiene el permiso a decir una palabra de incredulidad para salvar su vida sí en la sharia islámica eso no estaba permitido anteriormente ¿cuál es la fuente de eso? ¿de dónde el profesor sacó eso? el profeta Muhammad s.a.w. contó a nosotros una historia de la peloquera de la hija de Feraón ¿ustedes saben la historia o la cuento? ¿creen que yo la cuento la historia? voy muy bien Feraón dijo yo soy Dios y obligó a la gente a creer en como Dios y quien no cree en él como Dios la mata tuvo una hija y la hija de Feraón tuvo una peloquera la peloquera de la hija de Feraón cuando escuchó el profeta Moisés el profeta Harón el hermano de Moisés abrazó al Islam y entendió que Feraón imposible que ese Dios además la esposa de Feraón el que se llama Asia abrazó al Islam y rechazó su esposo como Dios pero ella abrazó al Islam y escondió eso un día estaba arreglando el cabello de la hija de Feraón y cayó el cepillo del cabello ella dijo Bismillah para sacar el cepillo dijo Bismillah en el nombre de Allah quien escuchó a ella la hija de Feraón fue muy parecida a su papá malas intenciones dijo que tú dijiste ella dijo en nombre de Dios ella dijo quien es el Dios mi papá la peloquera dijo no Dios es Allah el único creador es mi creador es su creador el creador de su papá el creador de todo ella dijo a ella yo voy a decir a mi papá ella dijo a ella si tú quieres decir a su papá cuenta su papá yo estoy escondiendo mi 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 fe para no recibir daño pero ya si tú ya sabes tú puedo contarlo y ahí no voy a seguir escondiendo mi fe ya no tengo miedo ella contó a su papá vino Feraón dijo ella quien es Dios ella dijo Allah el único creador dijo ella yo voy a matarte ella dijo si tú quieres matarme matame yo no voy a cambiar del islam Feraón que hizo trajo tres hijos de la señora y preparó aceite y puso el aceite en una olla abajo del fuego él quiere quemarla ella y sus hijos en el aceite preguntó a ella salga del islam ella dijo no después que entró el fe en el corazón y conseguí el camino verdadero yo no voy a salir voy a matar a sus hijos ella dijo si tú quieres matar a mis hijos mátalo pero yo no voy a salir del islam él mató primero quien su hijo grande en el aceite en frente a ella después mató el segundo quedó el bebé ella comenzó a llorar mucho y dijo a él mi hijo dijo a ella salga del islam ella dijo no no estaba permitido en el veredicto en la sharia anteriormente hacer eso pero yo quiero que usted comparan hoy en día y anteriormente cuando ellos están quemados en el aceite y no salen del islam hoy en día uno va a ver un veredicto de redes sociales y después quitan el velo porque tú quitaste el velo es que afganistán anteriormente la gente muere quemado en el aceite y no salen del islam y hoy en día la gente por cualquier excusa salen salen del islam y buscan excusas es que aquí arriba esa es la diferencia que hay gente muy 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 sinceras y son muy la fe de ellos muy fuerte entonces mató el tercero y ella dijo a él yo quiero pedir un favor que quiere él le dijo como tú las separaste nosotros de esta vida yo de mis hijos quiero ser enterrada con ellos en la misma tumba él dijo eso es su derecho mató a ella y fueron enterrados en una tumba el profeta en el viaje nocturno sintió olor agradable dijo el ángel Gabriel es el olor de quien él dijo a él es el olor de la peluquera de la hija de Feraón y sus hijos ellos están en el paraíso esa es la historia de la peluquera de la hija de Feraón y sus hijos quedaron firmes en el islam tengo otras fuentes ya terminó la clase vamos a aprovechar a contar una o dos historias cortas para entender otra historia la gente de la fosa quién son la gente de la fosa había un joven es historia larga pero yo voy a resumirla en tres minutos solamente concentra conmigo había un rey dijo a la gente yo soy un dios y tuvo un brujo que estaba haciendo trampa para que la gente creen que él es el dios ese tramposo el brujo estaba un señor mayor dijo al rey yo voy a morir pronto vamos a conseguir un niño ha enseñado la brujería para que te ayude con su trampa el rey dijo buena idea él buscó un niño inteligente 11-12 años ese niño tiene que salir todos los días de la casa caminando donde hacia el brujo para aprender la brujería en su camino consiguió una persona rezando acercó llamó la atención a él comenzó él todos los días sale de la casa visitando sabio ve a él escucha de él que Allah es el único creador no debemos asociar a Dios y después llega el brujo el brujo le enseña al contrario pero el niño tiene que salir por ejemplo a la noche la mañana en su casa tiene que llegar al brujo a la noche 15 tiene que regresar a las 10 comenzó a tardar el brujo comenzó a begarlo a castigarlo porque viniste tarde y cuando llega a la casa la familia la pega a él castigando a él porque vino tarde el sabio dijo a él si tú llegas tarde el brujo dile a él que su familia no te dejó a salir temprano y si tú llegas tarde a donde familia tuya dile a ellos que el brujo no te dejó a salir temprano así de repente tú vas a salvar conclusión y llegó el niño enfrente en la calle había un animal muy grande cerrando el calle aquí estoy aprobando porque yo estoy contando la historia la clase no es historias la clase es que no estaba permitido anteriormente ser abóstata por alguna excusa ejemplo el niño llegó al animal y dijo cargó una piedra y todo el mundo estaba asustado dijo yo voy a saber hoy quien tiene razón el brujo o el sabio el musulmán el sabio enseñó a él cuando tú quieres algo tienes que decir bismillah en el nombre de Allah y Allah va a entregarte que tú quieres lanzó la piedra eliminó al animal de allá entendió que sabio tiene razón el brujo es un tramposo él Allah entregó el milagro a ese bebé el niño él con el favor de Allah él pasa la mano de él a la cara de una persona ciego y con el favor de Allah regresa la vista a esa persona el rey tuvo un amigo ciego escuchó que hay un niño está curando a la gente vino al niño dijo a él tómate todo mi dinero pero yo quiero regresar mi vista el niño dijo a él yo no regreso a la vista Allah el único creador el amigo del rey dijo a él quien es Dios el rey dijo no Allah es mi creador el creador de todo tiene que abrazar el islam hacemos la súplica y Allah te entrega la vista y eso pasó regresó el amigo del rey y a vea donde el rey el que está diciendo yo soy Dios comenzó a conversar con él el rey descubrió que el amigo de él ya está viendo a quien te regresó a su vista Dios quien es Dios yo dijo no Allah el único creador el rey molestó ya no hay amistades ahorita él quiere que sigue que él es Dios engañando a la gente castigó a su amigo el amigo de él contó a él que el niño castigaron al niño el niño contó sabio trajole tres cuántas personas tenemos ahorita tres sabio el niño y quien el amigo del rey salen del islam no mató a su amigo primero como mató a su amigo con ese rucho cortó a él de arriba a abajo imagínate el dolor frente al do después mató sabio quedó al niño ahora el niño es famoso mucha gente creen en la creencia islámica al que él le predicó el islam dijo el rey a él yo voy a matarte cómo tú vas a matarlo él dijo a los soldados llévalo encima de la montaña y lánzalo de arriba abajo para que la gente creen en mí como Dios el niño dijo oh Allah sálvame de él de la forma que tú quieres movió la montaña y cayeron los soldados y el niño regresó a quien al rey el rey dijo cómo tú salvaste de ellos él dijo con el favor de Dios llamó a los soldados llévalo dentro del mar y lánzalo por dentro del mar él hizo la súplica oh Allah salvame de ellos de la forma que tú quieres parte de la educación con Dios movió el bote cayeron él regresó de nuevo a quien el rey no escapó porque el mensaje de él importante a llegar a predicar el islam el rey dijo cómo yo voy a matarte él dijo tómate una flecha mía la flecha y tiene que decir en el nombre de Allah el creador del niño enfrente del pueblo todo tiene que escuchar eso así tú vas a matarme llamó a toda la gente él comenzó a lanzar la flecha primero sin decir eso no logró matarlo hasta que dijo en el nombre del creador del niño y lanzó la flecha morió el niño pero no terminó la historia el rey pensó que ya ese dolor de cabeza ya la matamos venían los soldados rápidos y dijeron a él mira todo el pueblo abrazaron el islam miles de personas cuando vieron que el niño el que tiene razón que hay un criador que proteja abrazaron el islam él dijo abren una fosa y prenden el fuego y preguntan uno por uno quien no quiere salir del islam quémalo vivo en la fosa y Allah mencionó eso en el libro sagrado para el surat el burush comenzaron a quemar uno por uno porque no quieren salir del islam veía la fermeza hasta que llegó una señora tiene un bebé recién nacido ella tuvo miedo mirando a su bebé el bebé habló por eso dijo el profeta tres niños hablaron en la cuna Jesús la base de misión de Allah dijo yo soy siervo de Allah no dije yo soy hijo de Dios yo soy Dios y tres en uno no yo soy siervo de Dios número dos el niño de la historia de la fosa número tres yuray quien es yuray más adelante voy a contar la historia entonces el niño de la historia de la fosa quemaron y murieron todos ellos porque creen en Allah el único criador y Allah mencionó ellos en el libro sagrado y quedaron firme murió el niño sí pero salvó todo el pueblo para que ellos entran en el paraíso en el día del vicio final eso todo de la clase de hoy y hoy es la última clase conmigo ahorita pero va a comenzar Ramadón vamos a descansar pero cada uno de ustedes es un predicador aprovechan el mes de Ramadón para enseñar a los otros hermanos y hermanas musulmanes en la comunidad donde ustedes viven especialmente los niños los niños son el futuro de América Latina tú y yo otro del 21 aprendió mucha información cuando estaba grande pero estos niños si nosotros vamos a enseñar a ellos que nosotros sabemos ellos cuando iban a llegar a la edad de nosotros van a tener mucho conocimiento y van a enseñar a otra generación y otra generación nosotros tenemos que pensar entre 20 y 30 años no vamos a pensar entre hoy y mañana entre 20 y 30 años si nosotros cada uno de nosotros va a recibir esa información y va a compartirla con otras personas América Latina no va a ser como ahorita ningún país aquí en América Latina los musulmanes llegan más de medio por ciento ni siquiera un por ciento musulmanes hay pero si nosotros vamos a enseñar el islam y preparar generaciones el islam va a llegar a 5% y 10% así pasó en Europa Alemania Francia Inglaterra los musulmanes estaban como de 22 3 10 mil ahorita hay millones musulmanes la idea que el islam llega en forma correcta al no musulmanes y debemos aumentar el conocimiento de los musulmanes el dawa no significa entregar folletos y libros al no musulmanes eso no es dawa el dawa significa dos cosas predicar el islam con el no musulmanes y enseñar a los nuevos musulmanes porque tú puedo meter ejemplo entran mil personas al islam y salen mil que ganamos eso como sale si tú no vas a enseñar a ellos por eso es importante trabajar con dos no musulmanes y hay clases para los musulmanes con fuentes del corán y la sunna bueno eso es todo de la clase de hoy Allah le recompensa a todos ustedes y continuamos inshallah después del mes de ramadán inshallah salam alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa rahmatullah